Algunos son muy valientes para insultarnos y llamarnos herodes a todas, pero muy cobardes como para quedarse a escuchar este debate parlamentario. Comenzaré. La finalidad primordial es la de facilitar al pobre trabajador una manera segura y exenta de perill de regular la natalidad. Cuando existen causas poderosas, sentimentales, eugénicas o terapéuticas que exigecen la interrupción artificial de la embaraz. Durante mucho tiempo el aborto ha sido practicado por elementos desaprensivos que han especulado con las necesidades proletarias de limitar la profilidad en determinados casos. Cal acabar con el provecho de los abortos clandestinos, fondo de mortalidad maternal. Article 1. Queda autoritzada la interrupción artificial de la embaraz. Article 3. Els casos de solicitud d'avortament no terapéutic s'efectuarán exclusivamente a petición de la interesada, sin que ninguno de sus familias o propers puguin presentar después reclamación respecto al resultado de la intervención. Article 6. Es crearán organismes que serán los únicos autorizados oficialmente para efectuar la interrupción de la embaraz artificialmente. Article 12. Todos los dispensarios clínicas y sales destinados a la interrupción artificial de la embaraz aurán de trametra a la Consellería de Sanidad cada mes una relación detallada dels casos per aportar un servei de estadística, firmado por el conseller primer Giuseppe Tarradellas, Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, 9 de enero de 1937, decreto de presidencia. Este era el texto que se aprobaba en plena guerra civil, gracias al empeño de la ministra anarquista Federica Monseigne, que pretendía que se implantara en todo el territorio, que permanecía aún bajo la legalidad de la democracia de la Segunda República, una regulación del aborto. Debido a la altísima mortalidad, a la hecatombe, decía Federica Monseigne, que provocaba su penalización. El diario ABC, en el 36, publicaba lo que los sublevados pensaban de esta medida, que calificaban de «ansia devoradora del comunismo judío para exterminar España». Ya no se satisface con la muerte y la matanza de los que han nacido, sino que quieren exterminarlos antes de nacer. Pero la realidad fue que el franquismo sí que aniquiló la posibilidad de que las mujeres decidieran por sí mismas, en todos los ámbitos de la vida, y las sometieron inmediatamente y por la fuerza, al dedo inquisidor del nacionalcatolicismo. Tuvo que morir el dictador en la cama y llegar hasta bien entrados los años 80 para que pudiéramos volver a hablar de regular esta situación. Tuvo que pasar medio siglo para que volviéramos a 1937. Porque el franquismo desarrolló una legislación que excluía a las mujeres de vivir según sus deseos e intereses, atadas al yugo y las flechas, que les abocaban a asumir los roles que el régimen misógino quería para ellas. Si el conjunto de la población carecía de derechos individuales y políticos, las mujeres se encontraban en el subsuelo, en un infierno vital y social. El artículo 57 del Código Civil lo dejaba bien claro. El marido ha de proteger a la mujer y ésta obedecerle. Su único papel era el de la sumisión al hombre y los valores que definían a la mujer eran el de la decencia, el matrimonio y la procreación. El Código Penal castigaba duramente a la mujer que cometía adulterio y el artículo 416 castigaba con prisión o multa a todos aquellos que facilitaran por medios propios producir el aborto. Aunque existía un atenuante que podía reducir la pena y consistía en alegar la deshonra que suponía para una familia contar con una madre soltera. Tras el fin de la dictadura aún quedaba, y por lo visto aún nos queda, una dura lucha encabezada por el movimiento feminista. En el 76 se exigieron una amnistía para todas aquellas mujeres condenadas por los llamados delitos específicos, porque se encontraban en la cárcel mujeres por haberse provocado un aborto, por haber decidido sobre su propio cuerpo. A partir de esa fecha comenzaron el resto de campañas y movilizaciones por la legalización de los anticonceptivos enmarcados en la defensa del derecho a una sexualidad libre y responsable. Fue en el 76, el 3 de octubre, el primer reportaje del país semanal y se llamaba Aborto en Londres. Comenzaba así ese reportaje. La chica nunca ha estado en el extranjero, no tiene ni siquiera pasaporte, está tan angustiada que si no la ayudase su amiga, que sabe todo porque también ha estado en Londres, no lo hubiese conseguido. El dinero es un gran problema, el viaje aéreo en charter, ida y vuelta, cuesta 7.000 pesetas. La operación y el periodo de cama de una enferma, 6.500. Después hay que añadir el hotel y la comida de tres días, en total 20.000 pesetas. El sueldo de un mes que Mari Carmen ha pedido a su hermana con un pretexto cualquiera. Los demás creen que va a pasar cuatro días en la sierra. Así comenzaba ese primer reportaje del país semanal. Aquel año se realizaron en España 300.000 abortos clandestinos en los que murieron 3.000 mujeres, según datos del Tribunal Supremo. En el 79 se dio el proceso judicial, el famoso, por aborto conocido como las 11 de Bilbao, en el que estaban inculpadas diez mujeres y un hombre, que se enfrentaban a la posibilidad de doce años de cárcel por haber decidido no tener más hijos, debido a que se encontraban en una desesperada situación económica. Tras multitudinarias manifestaciones y acciones de autoinculpación, en 1983 la Audiencia Provincial emitió su heredicto. La sentencia valoraba que la situación económica de estas mujeres era aún atenuante, ya que se había recurrido a la práctica del aborto ante situaciones de extrema necesidad. Se sentaba con ello un precedente legal para la defensa de los derechos de la mujer. Aquellas movilizaciones y aquella consecuente victoria, aquel Sí se puede de la época, obligó en parte al Gobierno de Felipe González a elaborar la Ley de Supuestos de 1985, una despenalización parcial del aborto que fue presentada en el 83, pero recurrida por el padre de Gallardón y por eso se aprobó en el 85. En ese debate parlamentario, el defensor de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular era el señor Manuel Fraga, exministro franquista que definió el aborto como esa tolerada matanza de inocentes, tan grave como las pirámides de cabezas cortadas por los mongoles o como el holocausto nuclear de Hiroshima. Afirmaba que el aborto, en caso de violación, era intentar reparar un mal causando otro mayor, algo así como quemar el traje para limpiar la mancha, ya que, según él, las gestaciones subsiguientes a la violación son rarísimas, ya que no hubo ningún caso de embarazo por violación a lo largo de 30 años en la ciudad de Búfalo. De nueve años, en Minnesota y en Washington, se ha hallado un caso de cada 300 violaciones. Estas eran las estadísticas del señor Manuel Fraga y Ribarne en aquel debate. Ante esta Ley de Supuestos, el Partido Comunista de España, integrado en el Grupo Mixto, con Gregorio López Raimundo como portavoz, defendía ya una ley de plazos y dijo La penalización no ha logrado evitar el aborto ni tampoco reducir su práctica. Únicamente impuso la clandestinidad. Y el dinero permite a una minoría privilegiada recurrir al aborto en condiciones higiénico-sanitarias aceptables, mientras que a la mayoría en España, ni la legislación ni la práctica consideran la maternidad como una función social. Cargan sobre la madre los costes económicos de la atención del hijo en condiciones insoportables para la mujer. Los horarios de trabajo son incompatibles con los de los centros educativos. No existen guarderías subvencionadas. Son frecuentes los despidos. Estas condiciones convierten a nuestro país en un Estado objetivamente abortista. Esta intervención la podríamos reproducir íntegramente hoy, porque habla de una realidad tremendamente similar a la actual. Finalmente se aprobó esa ley, totalmente insuficiente pero necesaria. Una ley que todavía tardó 15 años en convertirse en una ley de plazos. Y ahora ustedes quieren imponer el crucifijo en todas las esferas de la vida para someter a la gran mayoría social a sus dictados. Pretenden violar los derechos de las mujeres basados en acuerdos realizados en la Conferencia Internacional del Cairo, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres en Beijing y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pretenden que más de un especialista acredite que tenemos una enfermedad mental para poder ejercer nuestra voluntad. Introducen la posibilidad de la pena de prisión para los especialistas que se declaren insumisos. Hacen cosas, estas cosas, para ejercer el control sobre los profesionales sanitarios a través del miedo y motivando las delaciones entre ellos. Convierten así los pecados en delito. Quieren imponer su control sobre nuestras vidas a costa de lo que sea necesario. Aumentan el tiempo de reflexión, que más bien es un tiempo de coacción de las mujeres, poniéndolas al borde de los plazos que permiten sus supuestos. Y todo en la máxima oscuridad. No nos han querido a la izquierda plural dar los datos acerca del comité de expertos. Y miren, señorías, en esta intervención he querido relatar el camino cruel y duro que ha supuesto para las feministas llegar hasta aquí. Porque es necesario tener memoria y conocer la historia. Porque cuando ha causado tanto dolor e incluso muertes, no debemos repetirla. Por ello no abran la puerta a que miles de mujeres tengan que volver a recurrir a una percha en un lugar insalubre. Al miedo, a un viaje a Londres, a un informe que nos declare incapaces. No abran la puerta a que las mujeres volvamos a ser consideradas propiedad de nadie. Ni criminales, ni sumisas, ni incapaces. Un aborto libre, gratuito, público y fuera del Código Penal. Porque nuestro cuerpo es mío. Nosotras parimos, nosotras decidimos.